¡Suscríbete al canal! No te estuvieron hablando de eso, ¿no? No, ya te dije para nada, Tuco Porque eso es lo que ellos quieren, lo que me gritan todo el tiempo ahí Tuco, volvá a la fábrica, volvá a la buraca Ya te falta poco para jubilarte ¡Me tienen podrido, Sebastián! ¿Me escuchaste? ¡Me tienen podrido! Mirá si voy a aparecer como el jubilado cantor El acompañamiento El mingo me dijo que los iba a mandar apenas se desocuparan y ya pasaron varios días ¿Vos no pensás que eso lo tuvieron a haber parado allí? Sí A mí no me pararon, Tuco El tiempo que llevo ensayando el mingo me lo dejo Se trata de que ensaye bien y con un buen acompañamiento Es un gran tipo de disco Yo aún no lo conocía La verdad que no lo conocía ¿Y sabés lo que me querías mandar? Como orquesta Una orquesta Le tuve que decir que no Lo tuve que convencer ¿Eh? ¿Cuándo fue? Además, aquí hay una opción Por otra parte A mí me gusta la guitarra Me gusta la guitarra Como 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 el morocho Como el verdadero morocho ¿Te acordás? Aquel día con el club Todo el mundo decía que yo me parecía el morocho ¿Eh? ¿Te acordás? Todo el mundo te lo decía ¿Eh? Me lastima lo que pasó después Me agarramos el fa Me decían Me agarramos el fa Me decían después los boludos Mas que fa ni que fa Yo no digo que necesito Es un buen acompañamiento ¿Entendés? Un buen acompañamiento Si ese día Del club Yo hubiese tenido Un buen acompañamiento Ahora Me iba a estar todo el día En la fábrica Sentado al frente de esa máquina El que te jodió fue el mismo que es un hijo de puta Escuchame Hey Escuchame Tuco Yo lo único que quería era bien ayudarte nada más Yo creo que lo de Lo de la televisión y lo de acompañamiento es puro grupo Pero vos no son ningún grupo Tuco Vos sos un cantor fenómeno ¿Entendés? Cantás mejor que Gardez Y Claro que te pareces a el brocho Tuco Por favor Yo lo único que quería ayudarte no te jodís ¿Entendés? No te jodís Carajo Yo te acompaño Tuco Te acompaño Hago un curso rápido y te acompaño y Me hace mejor guitarrista que esos hijos de puta que te quería mandar el mingo